y bueno gente el día de hoy estamos en un nuevo vídeo gente y vamos a poner algo interesante bueno el día de hoy vamos a estar haciendo el nuevo desafío gente que ha salido como pueden ver es este me estaba viendo que como tal yo pensé que desde empezar aquí ya iba a ver como tal pérdidas pero veo que todos son así que no puedes perder y dije ok pues todos lo pueden ganar pero aquí les traigo un masito gente que está súper roto que los va a hacer ganar muy fácil gente que no pierda ninguna partida y pues dure no les haga tan largo el evento vamos a vamos a reclamar una maestría que tengo aquí de pasadita vamos a reclamar la la reclamamos nos dan seis mil de oro creo si seis mil de oro efectivamente y este es el mazo que les quiero mostrar gente está súper roto ya reclamé la maestría así que vamos a la primera partida gente para ver para enseñarles cómo se usa está bastante bien porque el verdugo le puede hacer bastante counter a la bruja y pues ya no va a ser tan difícil vamos a empezar como empieza el rival la verdad yo no quiero empezar con nada porque pues no me conviene empezar con algo y que luego me salga por otra cosa y pues nada tal vez si empiezo con baby dragon y un cementerio pues me defiendo muy fácil con una bruja lo me hago un contraataje que no que no me la vaya a acabar ok gente empieza con con valquiria nosotros vamos a empezar con una bruja ok vamos a empezar con una bruja no más falte que pongo una bruja atrás de la valquiria no me sorprendería que que tal vez también presione con un baby dragon y un verdugo también aquí me lo voy a acercar todo a ver si puedo matarlo a todo por favor bien bien y ese chancho queda con vida y hacemos bastante daño voy a meter ahí un buen hielo gente ya que ese arquero mágico me la está complicando y un hielo vale igual que un arquero mágico y pues por seguir haciendo daño creo que es una buena inversión entonces hacemos bastante daño y como pueden ver no me digas que ya la ganamos dime que sí y ese verdugo se encarga de tumbarla y como tal ya ganamos ven como pueden ver este macito es una bestia gente nos le ponemos buena partida al rival para que no se sienta tan malo porque es un gato educado y su clan se llama los perros está indeciso gente aunque vamos a pasar a otra partida ven y como pueden ver las partidas te ganas una y tan como tres entonces ok bastante bien vamos ahora estoy esto estaba lento gente igual no pegue una pegó una y el baby pues lo dejaron medio tonto pero de igual manera está vamos a defender con un pequeño verdugo esperamos que no tenga cohete sino pues ahí si no la pone difícil pero vamos a meter acá un buen un buen veneno porque si no que si no estamos estamos mal aguanta verdugo bien gente bien bastante bien se la refuerce verdugo yo creo que va a cobrar bastante su sueldo que íbamos a esperar y a recargar a recargar el elixir se pone una furia ok vamos a poner una bruja bastante tarde pero echamos un cerdito vamos a meter también un buen cementerio se gasta el tronco ahora si podemos presionar con un cementerio y la verdad la bruja está tanqueando tal vez hubiera metido un tornado que no hace falta y pues vamos a meter un buen hielo que esto un papá entra no la dejó en bandeja de plata como pueden ver ya nos tumbamos una torre bastante fácil y tenemos un chancho en campo no quiero meter nada más por si sigue presionando por favor mátate bien se mata también al lanzadardos y pues quedan algunos larris que no van a servir de nada pero de igual intimidan un poco ok yo creo que ahorita lo que me haga lo voy a ignorar porque vamos por esas tres torres ok yo creo que voy a ciclar verdugo desde atrás un verdugo desde atrás porque pues creo que le tengo ventaja en elixir y pues la debo de aprovechar que estamos con un buen verdugo tal vez empiece con un rey ok es momento de ignorar ese gigante y no más de que se me cargue y jole el rival se la come ok vamos a poner un buen hielo metemos su habilidad y ganamos gente el rival se la comió no sé qué estaba haciendo mira un verdugo y un rey esqueleto y se la bailó le dio igual gente como pueden ver este mazo es una bestia y vamos otras ven tres en tres gente ven tres en tres entonces recogemos este oro que se quedó pillado ahora sí vamos con la siguiente partida como pueden ver las partidas están siendo bastante rápidas que este mazo es bastante roto y pues vamos a calarlo para que ven pues lo estamos calando y pues yo creo que están muy muy satisfechos con él con lo que está dando este masito que también voy a agregar un voy a agregar un un rey y vamos a meter un hielo también para que no lo haga de jamón y vamos a meter un rey esqueleto bien pero ese chancho a veces los chanchos son bastante buenos vamos a meter no sé si es buena idea porque no la puede voltear la tortilla no la está volteando no no tan no tanto vamos a meter un veneno para matar esa lanzafuegos y que no se cargue a todo se sale del rango pero ese bat bastante buen bat vamos a no hace falta defender esa valquiria ya se le echaron y queda un puerco en el campo gente ese puerco se va a hacer unos 30 de daño se me hace 100 de daños hizo creo entonces bastante bien yo creo que voy a ciclar verdugo desde atrás lo que hay ciclamos un verdugo porque la verdad no quiero quemar el ixir para nada ahorita tal vez pongo otra cosa y yo voy a poner de nuevo la bruja gente como tal tal vez me lo acerque y no lo acercamos para matarlo rápido y porque si no luego me la complique y pues no voy a meter aquí un rey esqueleto y un baby dragon que mate a la princesa no la mata pero ayuda pues a matar al mega caballero y después se irá con la princesa bien 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 ok ahora que pondrá con tal de que conecte un golpe iba a decir el rey esqueleto pues me favorecía como tal ya va a empezar el por el por dos y la verdad me va a dar chance de poner un cementerio y un hielo y su bruja va a valer más gente ok ok ven como tal vamos a presionar con el cementerio y vamos a juntar todo y un buen hielo gente no se le esperaba a mi rival y como tal espero que se lo cargue todo vamos a meter también un veneno y así nos cargamos a todo dime que sí dime que si nos cargamos a todo porfa me encantaría que se cargue a todo pero creo que quedó viva la bruja no tiene no tiene llenadera pero como tal matala por favor gracias vamos a meter un ejército de esqueletos porque no si no esa princesa también anda muy conectiva que la verdad ya no voy a ciclar nada porque viendo lo visto no sale tan rentable vamos a meter esto tal que así vamos a meter un hielo dime que si metemos un hielo y nos cargamos a esa bruja que es bastante fastidiosa ya la valquiria sola pues no hace nada más que dar las gracias vamos a meter un buen cementerio esto no lo para ni un mega caballero gente no lo para ni un mega caballero tal vez y tal vez no no la llevamos gente como pueden ver este macito está bastante roto ok ganamos esta partida ok la ganamos y creo que lo completamos no no vamos en la victoria 10 yo creo que nos vamos a echar una más pero como pueden ver este mazo es sorprendente como pueden ver no juego más porque si no duraría una hora creo que el vídeo pero como pueden ver las ganamos súper rápidas las primeras todas las dos pues la jugamos en el tiempo vamos a activarnos la torre y vamos a acercarnos a la princesa ok nos la acercamos y vamos a ver qué mazo trae nuestro rival trae una lanzafuegos ok tal vez porque hay mucho porque hay mucho mucha bruja pues una lanzafuegos es buena opción pero para mi gusto es mejor opción hubiese puerco se la rifó ese puerco se la rifó y la verdad merece mis 10 es ese puerco la verdad es todo un capo vamos a meter un cementerio ya que se gastó el tronco por favor bruja no te mueras y se productiva en tu vida ok metemos ahí un buen hielo y esto es torre gente es que este mazo vamos a meter también un tornado para ver si podemos rascar un poquito más de daño ese puerco la verdad si rasca algo de daño la bruja genera spam de basura y como pueden ver bastante daño bastante daño bien ya no quiero agregar nada porque no quiero quedar bajo en elixir y si pues vamos por las tres coronas pues quiero se rinde nuestro rival bien se rinde nuestro rival vamos con todo y pues como pueden ver ganamos los que no se rindió el ralo que anda no ya quiere la revancha ya se arrepintió pero de igual manera vamos a ver si conecta algo el baby bien no sé qué hizo mi rival me tiene una bola de fuego yo pensé que iba a rendir pero no ok es bipolar nuestro amigo vamos a meter un verdugo para cargarnos esa princesa no la cargamos bien no la cargamos y ahorita voy a meter un cementerio con hielo nomás que me dé chance y la verdad esto estaría más que hecho mata la verdugo bien bien se la carga y ahora si bien un cementerio bien 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 vamos a meter un hielo bien y ganamos la partida como pueden ver bastante sencillo se fue este mazo y como tal le vamos a poner buena partida casi ni nos tocó las torres pero el mazo habla por sí solo gente ok vamos en la tercera victoria pero como tal se gana facilísimo este evento con este mazo gente así que se los voy a dejar aquí porque es bastante efectivo y pues lo recomiendo como tal no perdimos ninguna y las ganamos muy sencillo ok ahora si gente sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo y espero que se ganen ese mote gente no por nada me esforcé haciendo prácticas y mejorando este masito al máximo ok ahora sí me despido sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye